Karma Chacón ha presentado en Almería este sábado oficialmente su candidatura como secretaria general del PSOE. La exministra ha defendido una formación fuerte, activa e inteligente dentro del partido. Yo solo he tenido una preocupación por una cosa, por hacerle daño a mi partido. Por eso hace siete meses yo di un paso atrás. Pero también por eso, también por eso sé que hoy lo que más daño le haría a mi partido, lo que más daño nos haría, compañeros, sería no movernos, sería no hacer nada. A lo único a lo que hoy no tiene que temerle el Partido Socialista es al inmovilismo. Es a lo único que no tenemos nada que temerle. Chacón ha estado acompañada por el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien ha criticado que algunas personas se refiriesen a su condición de catalana y ha apostado junto a ella por un PSOE sin fronteras. Aborrezco a los separatistas y a los separadores. Y desde luego no es integrador decir que con carácter general un catalán o una catalana no puede tener responsabilidades importantes en el conjunto de España. Que cuando se desciende de personas procedentes de tantos sitios se desconfía muy pronto de las fronteras. Porque es muy fácil saber que nadie es mejor o peor por nacer en un lugar o por nacer en otro lugar. En una intervención plagada de guiños a Andalucía ha indicado que el PSOE necesita coherencia y una línea de trabajo basada en cambios de organización. Es razonable plantear, como están haciendo hoy los sindicatos europeos, una base social para que todos los españoles tengan garantizados unos derechos que son indispensables en educación, que son indispensables en sanidad y que son indispensables en dependencia. Vengamos de donde vengamos, seamos de donde seamos. Por último, la exministra de Defensa ha señalado que lo más importante en el momento actual es que los socialistas sigan gobernando en Andalucía, a la que se ha referido como el corazón del PSOE. Gracias. 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 Gracias.